Bueno, resulta que hay mucha gente preocupada por las cuentas del Barça y no solamente hablo de los culés, hay mucha gente que, bueno, pues tiene una preocupación máxima o un interés máximo en si el Barça puede o no puede fichar y cómo va a fichar a Ferran Torres ahora y cómo se plantea fichar a otros jugadores. Bueno, este vídeo no pretendo enseñarle a nadie porque si hay algo que no sé en esta vida ni se me ha dado nunca bien son las matemáticas ni la economía ni nada de esto, pero sí darle tres o cuatro ayudas a toda esta gente para que se le vaya el tema este de la cabeza, que estén tranquilos y que dejen de preocuparse. O sea, es que, repito, no solamente los culés, hay mucho madridista, muchos otros equipos que tienen una necesidad apapuabullante de saber sobre las cuentas del Barça y cómo lo está haciendo. Bueno, pues así está encontrando Jan Laporta el dinero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. En este vídeo vamos a intentar de hacerle una clase prácticamente de repaso a toda la gente para que entiendan de una vez por todas si eres culé y no lo sabías, pues que lo sepas ya. Y si eres de otro equipo y tu único pensamiento cada día es qué pasa en el Barça, qué pasa en su economía, por qué no desaparece el club y sigue pudiendo fichar, quédate que también te ayudará este vídeo. La pregunta de cómo el Barça ha podido hacer ni siquiera una oferta de la magnitud de la que ha hecho al Manchester City, 55 millones más 10 en variables, con la situación económica en la que se está viviendo dentro del club, pues es el principal tema de conversación en muchas tertulias y también la principal preocupación de mucha gente, repito, no solamente de los culés. Pues hay que explicarle a esta gente, en primer lugar, que el problema del Barça no es que no tenga dinero, todo lo contrario, el club laurana tiene dinero, no es un problema de liquidez, no es un problema de cash, digamos, porque en los últimos meses se han obtenido una serie de créditos y de refinanciación de otros créditos que se tenían, que han permitido hacer frente a pagos pendientes, véase el finiquito de Setién, véase pagos a trabajadores del club que no estaban cobrando y también ha permitido tener el dinero necesario para poder intentar fichar futbolistas. No a lo mejor a 300 millones vista, pero sí fichajes necesarios de una cantidad, bueno, más o menos normal. El problema real al que se enfrenta el Barça es el fair play financiero de la Liga. Esta norma de Javier Tebas que le deja muy poco margen a Laporta, Reverter, Alemán, Ayuste, a toda la directiva, para maniobrar a la hora de incorporar futbolistas, a la hora de negociar los salarios, cómo se prorratea este sueldo durante los años de contrato. Este es el principal problema. Si ahora, por ejemplo, que estamos a punto de cerrar el tema de Ferran Torres, pues es porque se ha producido dentro de esa negociación, pues una serie de pactos, una serie de circunstancias, una serie de acuerdos con el City que lo han podido permitir. En primer lugar, que el City no haya puesto tantas trabas a la hora, a la modalidad de pagar el traspaso de Ferran Torres. Que Ferran Torres se haya bajado el sueldo o acepte una rebaja del sueldo bastante considerable, siempre y cuando prorrateándola durante los años. Y después también, a nivel interno del club, pues por ejemplo, la retirada del Kun Agüero, que a pesar de que ha sido un duro palo, pues el tema de su ficha queda libre, porque con esta salida el club ha podido inscribir a Dani Alves en el equipo. Ya sabéis que igualmente el sueldo de Dani Alves no supera los 100.000 euros, así que bueno, da igual. La ficha del Kun por la de Dani Alves. Y Dani Alves cobrando no llega a 100.000 euros, pues deja un margen sanarial bastante amplio. El Kun Agüero no sé si llevaba casi 6.000. Bueno, pues ese margen que dejas, te lo llevas para Ferran. Bueno, en los próximos días se marchará Yusuf Demir, en la próxima semana yo creo que se cerrará el tema de Yusuf Demir. No tiene una gran ficha Yusuf Demir, obviamente que no. Bueno, pero nuevamente, nuevamente, si sumas la de Demir, etcétera, 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 con otros futbolistas que se pretende que dejen el club a partir de 1 de enero, pues con estas salidas el tema de Ferran es todo más holgado y se puede respirar más. Repito, importantísimo también el tema de que Alves solamente cobre 100.000 euros. Y luego, dos cosas más importantes. El Barça lleva mucho tiempo trabajando en algún que otro patrocinio importante. Estas negociaciones, estos acuerdos que se llevarán a cabo, yo creo que de cara a este año que entra, se empezarán a oficializar y os podremos contar más cosas, supondrán que los ingresos del club sigan aumentando. Por debajo del ratio estimado, pero sigan aumentando. Por debajo del ratio porque hemos perdido a Messi, no vamos a jugar Champions, etcétera, etcétera. Pero se ha negociado algún que otro acuerdo que nos va a ayudar a aumentar un poquito el tema de los ingresos. Cuanto más aumente el tema de los patrocinios, más aumenta la masa salarial del club. Y esto es así, porque va en relación al presupuesto del club y los ingresos totales que se consigan. Más ingresos, más masa salarial. Así que, repito, en breve os podremos contar más cositas, vamos a esperar que se oficialice, pero se está trabajando en patrocinios importantes que van a ayudar al tema este. Y por último, no por ello menos importante, lo que hemos comentado antes por encima de esos live, el tema del contrato de Ferran Torres. Para la masa salarial se cuenta la ficha del futbolista, más su amortización. Por eso es importante que los fichajes siempre, o se intente que sean de una edad joven, temprana. Porque así la amortización la puedes alargar más, no se te va a retirar en medio del contrato. La ficha de Ferran Torres será de 11 millones anuales. Entonces, al final, si se cierra la operación por estos 55 más 10 en variables, supondría que 5,5 por 6 meses que restan de temporada sería la ficha que cubriría Ferran dentro de este espectro que estamos hablando de final de año. Y la ficha, que no se ha desvelado al completo, porque no se va a decir tampoco, no va a ser exageradamente alta, ya que el futbolista es consciente de que el Barça está en una situación complicada. Por eso os decía antes que también es importantísimo, importantísimo, que al final los futbolistas también entiendan que no pueden venir al Barça a lucrarse, como seguramente en otros años sí se lo habían planteado. A venir aquí a ganar pasta gansa. Bueno, pues no es el momento, quizá no es el momento. Lo digo todo esto para toda esa gente, repito, que tiene una preocupación magnánima. Bueno, pues que se relajen. El Barça de momento carbura bien, carbura bien. No nos podemos permitir, pues fichaje de Haaland seguramente. Pero bueno, va carburando. Xavi quería a Ferran Torres. Xavi quería a Dani Alves. Y así de a poco vamos haciendo y cerrando cositas. Les repito, ojo con esos patrocinios. Van a ser muy importantes. Ahí está el balance. Bueno, dime tú qué piensas de todo esto abajo en los comentarios, como siempre. Si tienes un amigo que le interesa esto, que a lo mejor es del Madrid y te está diciendo todo el día, no, porque no puedes fichar. Mándale este vídeo. Y bueno, que comente también si lo va a ver. Déjame un buen like en el vídeo si te ha gustado. Suscríbete, que no te cuesta nada. Y a nosotros nos ayudas un montón. Y como siempre te digo, bueno, felices fiestas, que hoy es San Esteban aquí en Cataluña. Y nos vemos en el siguiente. ¡Fuerza Barça! ¡Fuerza Barça!